Cuando la noche se cierne sobre el planeta y el mundo iluminado por la luz del día con que estamos familiarizados se sume en la oscuridad extrañas criaturas empiezan a despertar Es entonces cuando la mayoría de los animales están activos pero el espectáculo de sus vidas nocturnas se esconde a nuestros ojos Se trata de animales especializados adaptados todos ellos a la oscuridad Es un mundo del que apenas sabemos nada Un equipo dotado de cámaras especializadas viaja a los rincones más remotos de Centroamérica y Sudamérica Increíble para desvelar la vida secreta de los animales al caer la noche Mira eso Es un viaje hacia lo desconocido Eso de ahí podría matarte Me cago en la ¿Qué ha sido eso? No debería estar aquí solo Centroamérica y Sudamérica cuentan con algunos de los hábitats más ricos sobre la faz de la Tierra Desde las selvas tropicales del norte hasta las montañas de nieves perpetuas del sur Durante más de seis meses un equipo de biólogos y cineastas buscarán y filmarán las criaturas nocturnas que hay aquí ¿Por qué son tantos los animales que salen de noche? ¿Cómo pueden desenvolverse en total oscuridad? La expedición inspeccionará el continente de un extremo a otro Mas su periplo comienza aquí en Centroamérica El doctor George McGavin dirige la expedición Muy poca gente ha salido de noche por esta zona del mundo así que no estoy muy seguro de lo que voy a encontrarme Se han provisto de un montón de equipamiento especializado para grabar por la noche Bueno, la verdad es que eso de ahí no es todo aún falta más por llegar Es increíble la cantidad de cosas que hay pero se usará todo absolutamente todo George fue biólogo en la Universidad de Oxford y es un entomólogo de reconocido prestigio internacional investigará cómo diminutos depredadores cazan por la noche Me interesan especialmente los cazadores especializados que actúan después de anochecer y que gozan de un sorprendente abanico de técnicas para cazar a su presa Bryson Waring está especializado en criaturas nocturnas de mayor tamaño descubrirá cómo se comportan en la más absoluta oscuridad Centroamérica está repleta de animales de gran tamaño y he venido a observar cuáles de ellos salen de noche y a qué se dedican Esta selva está repleta de animales la mayoría de ellos nocturnos El equipo hará un seguimiento para revelar sus secretos de supervivencia en la oscuridad El campamento base es una remota estación de investigación en pleno corazón de la selva tropical Para trabajar de noche el equipo al completo deberá darle la vuelta a sus horarios biológicos y dormir con el calor del día Estamos un poquito preocupados porque hace tanto calor que no sé cómo vamos a conciliar el sueño empapados en sudor Yo me he bebido dos litros de agua durante los últimos 20 minutos así que va a ser todo un reto conseguir dormir lo suficiente Antes de que caiga la primera noche los miembros de la expedición principal procuran descansar o preparan el equipamiento Otro miembro del equipo se ha puesto rumbo al norte para apostarse en una remota franja de la costa Justine Evans es la mejor camarógrafa del mundo especializada en filmación nocturna Ha venido para investigar avistamientos de jaguares Los guardas forestales han captado imágenes de un jaguar con cámaras a distancia en las proximidades de la playa y han visto sus huellas en la arena Estos esquivos grandes felinos actúan bajo el manto de la oscuridad cuando sus agudos sentidos les dan ventaja sobre su presa Los jaguares apenas abandonan el espesor de la jungla Esta es una de las pocas oportunidades para observar su comportamiento natural y descubrir por qué visitan esta playa por la noche Justine se ha construido un refugio a cuatro metros de altura que la mantendrá oculta y alejará su olor del ras del suelo No quiero hacerme demasiadas ilusiones porque puede que nos pasemos dos semanas aquí sin conseguir nada pero me entusiasma la idea de llegar a ver uno aquí frente a mí eso sería un sueño De momento Justine debe instalarse y esperar Según va desvaneciéndose la luz del día en la selva el resto del equipo parte hacia su primera noche de exploración Hay algo ahí Es un mono araña Está justo ahí arriba Aprovechando la última media hora de sol para conseguir comida extra y entonces se producirá el cambio de turno Estamos intentando revelar los secretos de la noche y descubrir qué hacen realmente en un momento en el que nunca estamos levantados pues solemos estar durmiendo El equipo utilizará dos tecnologías especializadas en visión nocturna Las cámaras de imagen térmica detectan el calor haciendo que sea muy sencillo detectar a los animales de sangre caliente en la oscuridad Y las cámaras de infrarrojos registrarán un espectro de luz invisible a los ojos de los animales El equipo podrá seguir a las criaturas nocturnas sin molestarlas y así ver cómo sobreviven en un mundo en el que sin tecnología el hombre no tendría nada que hacer Cerca del campamento base Bryson y un barquero local se disponen a subir corriente arriba un río que atraviesa el bosque Mi barca es de lo más inestable que hay consiste básicamente en una canoa con mi equipo y un motor detrás de manera que si chocamos con cualquier cosilla o si hay demasiado oleaje volcaremos y caeremos al agua Bryson está buscando animales nocturnos de gran tamaño valiéndose del río puede abarcar mayor territorio y explorar el corazón de la selva al escrutar la orilla con una cámara térmica enseguida detecta una fuente de calor de tamaño enorme ¿te lo esperabas? ¿qué es eso? solo le distingo la boca pero creo que es un tapir tiene el hocico alargado los tapires son como elefantes raros voy a ver si puedo acercarme los tapires son los animales selváticos más grandes de centroamérica no son exclusivamente nocturnos pero prefieren salir en busca de alimento por la noche cuando hace más fresco los tapires están muy bien dotados para la actividad nocturna no ven muy bien de noche pero oyen francamente bien tienen esas orejotas que pueden rotar y oyen bastante bien su oído les ayuda a detectar a los depredadores y su agudo sentido del olfato les ayuda a identificar un centenar de plantas la razón de comer tantas plantas radica en que muchas de las hojas de la selva tropical en realidad son tóxicas de modo que para conseguir una dieta equilibrada ingieren una gran variedad de elementos para no abusar de ninguna toxina y poder digerirla debido a su tamaño pocos depredadores de la naturaleza persiguen a los tapires a excepción del hombre que los caza por su carne normalmente son muy tímidos no debe de haber caza furtiva en esta selva porque no me tienen nada de miedo oh Dios mío esa cosa viene directa a mí nunca había estado tan cerca de un animal tan grande ay Dios tengo el corazón a mil llevo trabajando en Centroamérica más de 10 años y nunca había visto un tapir aunque siempre lo había deseado es increíble Bryson está ciega sin su cámara en cambio el tapir está en su salsa a oscuras cuando falla la vista lo compensan otros sentidos nuevamente en las inmediaciones del campamento base George busca diminutos depredadores que han evolucionado para cazar en la oscuridad arañas cada palmo de este bosque se haya cubierto de telarañas si cogiéramos todo el hilo de telaraña que hay tan solo en este bosque podríamos rodear la tierra probablemente cinco veces tal cantidad hay tejer una telaraña deja a las arañas expuestas a depredadores nocturnos de mayor tamaño por esta razón algunas han evolucionado para permanecer ocultas y aún así cazar presas este es el hábitat ideal para un cazador nocturno bastante especializado el problema es que cuesta mucho verlo oh hay una araña de la madera míradla aunque no es lo que estaba buscando es un cazador nocturno pero el que yo busco es bastante escurridizo George busca al más infalible de los cazadores que preparan emboscadas ven aquí hay uno es un ctenícido estas arañas constructoras de galerías son alucinantes viven de forma permanente en el interior de un conducto de seda al que simplemente le fabrican una pequeña tapadera a base de detritos tierra y seda y se acopla perfectamente dentro de ese hoyo oculta tras la puerta trampa la araña detecta a su presa a través de unos pelillos ultrasensibles que tienen las patas cuando siente la vibración abre la trampa así que si cojo un palito y la destapo se la puede ver ahí dentro veis está ahí dentro y esperará hasta que un insecto pase al lado ahora no tenemos más que sentarnos a esperar estas arañas permanecen ocultas y seguras de día y de noche sólo se aventuran a salir durante una décima de segundo amparándose en la oscuridad para interceptar a su víctima vaya aquí tenemos un grillo mirad mirad es un grillo de árbol muy pequeñito está un poquito más abajo de la tapadera está a sólo unos milímetros del borde de la tapadera y se ha detenido y está atusándose las antenas y las patas la tapita se ha movido una fracción de segundo con lo cual la araña sabe que está ahí ay Dios sí lo cogió fijaos lo habéis visto qué rapidez esta es sólo una de las ingeniosas estrategias de caza que las arañas han desarrollado en el proceso de evolución George se adentra en el bosque en busca de más en la costa Justin no ha hallado ni rastro de los jaguares pero sus cámaras han detectado a otro animal que aprovecha el manto de la oscuridad para deslizarse hasta la playa las vistas son increíbles hay una tortuga saliendo del mar están en plena temporada de anidación que se prolongará durante tres meses las hembras de las tortugas verdes programan su desove en la arena para las noches más oscuras llegan a poner hasta 200 huevos en la arena ocultos por la noche los huevos quedarán a salvo de los depredadores diurnos como el buitre negro se incubarán en la cálida arena durante dos meses los huevos que han puesto las hembras más tempraneras ya están abriéndose vaya algunas tortugas recién salidas del cascarón acabo de ver a estas criaturas blancas trastabillándose en su huida está a punto de amanecer los buitres abandonan sus ramas y acuden a la playa las tortugas salen del cascarón en la oscuridad para evitar a los depredadores este grupo está saliendo bien parado los buitres han salido y están pasando delante de ellas pero en la oscuridad no se han percatado de su presencia esto claramente demuestra la ventaja de salir por la noche frente a hacerlo de día si estuvieran haciendo esto mismo a plena luz del día les harían picadillo estos buitres se abalanzarían sobre ellas como un rayo por suerte para las tortugas pocas aves gozan de buena visión nocturna estas pequeñajas me merecen un profundo respeto yo creo que conseguirán llegar hasta el mar el alba marca el comienzo del turno de día los animales que han permanecido activos durante toda la noche encuentran un lugar seguro donde reposar la mayoría de los mamíferos reptiles y aves necesitan dormir algunos científicos coinciden en que es vital regenerar los músculos y los tejidos corporales así como las sustancias químicas del cerebro el hombre aguanta más sin comer que sin dormir en la costa Justin no ceja en su empeño tras el fallido intento de ver al jaguar la pasada noche busca ahora en la playa pero unos kilómetros más adelante mirad esto esto es lo que estaba buscando son huellas de jaguar no hay duda fijaos en su tamaño son huellas grandes mayores que mi mano que van en dirección sur por el medio de la playa se trata de un ejemplar adulto y es claramente un jaguar sin estas pruebas no sabría con certeza que había un jaguar en la playa pero ahora sí lo sé 100 metros más adelante Justin hace un horripilante descubrimiento caray una tortuga a medio devorar todo esto lo han esparcido muy posiblemente los buitres todos estos pedazos pero lo que la mató ya es otra historia algo le ha atravesado la concha y es muy significativo algo como un gran felino que puede atravesarla de un bocado prácticamente le ha separado la cabeza del cuerpo y eso exige mucho esfuerzo no ha sido simplemente un ave picoteando ni un cangrejo mordisqueando esto es algo de mayor envergadura así que podríamos tener nuestra primera víctima del jaguar pobrecilla de todos modos el cadáver es una prueba de que los jaguares están visitando esta playa por la noche para cazar tortugas que están desobando Justin emprende el camino de vuelta a su torre sabe que está en el lugar adecuado ahora le toca esperar 1125 kilómetros al norte del campamento base se encuentra un último miembro del equipo el camarógrafo especializado en vida salvaje Gordon Buchanan su objetivo es descubrir más información sobre la fronda de la selva durante el día primates como el mono aullador se pegan el atracón a frutos y hojas que animales sacan provecho de esta rica fuente de alimentos por la noche como operan en la oscuridad Gordon ha escogido un punto privilegiado madre mía fijaos en eso caray que es impresionante he visto muchas cosas impresionantes en la selva tropical pero nada semejante a esto estos son los restos de una antigua ciudad maya este templo fue en su día un centro de culto y sacrificio humano estas ruinas han dejado aperturas que se adentran en lo profundo de la selva lo mejor de estos claros dedicados a templos es que la selva es tan densa que en realidad no puedes ver lo que tienes delante sin embargo aquí se ve todo el límite arborio con lo cual tienes cubierta una extensión de 200-300 metros de bosque desde una posición este lugar hará que sean más fáciles de divisar los reservados habitantes de las copas de los árboles para ver cómo se han adaptado para desplazarse entre los árboles en la más absoluta oscuridad dentro de unos 20 minutos el sol empezará a desaparecer y es entonces cuando todo empezará a cambiar caerá el nivel de luz bajará la temperatura y dará comienzo un mundo muy distinto aquí es cuando empieza realmente a oscurecer la primera labor de Gordon es la de hallar árboles frutales durante el día monos papagayos y estos tucanes se darán un banquete de fruta pero por la noche se ocultan de los depredadores y duermen ahora es la oportunidad para que los especialistas en desplazarse de noche por las copas de los árboles entren en acción y se alimenten la estrategia de Gordon no tarda en dar sus frutos y detecta movimiento arriba la cámara de infrarrojos de Gordon usa la luz invisible a los ojos de los animales permitiéndole observar más de cerca vale hay algo que está trepando por esta liana bien mirad eso es una zarigüeya las zarigüeyas son uno de esos animales tan peculiares muy diferentes de la clase de animales que cabe encontrarse de día las zarigüeyas son nocturnas durante el día duermen en oquedades de los árboles o en madrigueras subterráneas en realidad es una especie de mezcla de varios animales distintos fijaos en esas orejas tiene orejas de murciélago y bigotes de felino tiene el hocico alargado puede que no sea muy atractiva que digamos pero supongo que da igual que aspecto tengas cuando está oscuro las zarigüeyas han desarrollado una serie de supersentidos que les permiten desenvolverse de noche no seguían por su vista que es realmente mala encuentran el alimento por el olfato sus alargados bigotes táctiles les ayudan a abrirse paso en la oscuridad su oído les ayuda a detectar a los depredadores eso es algo crucial cuando abandonan la seguridad de los árboles en busca de insectos por el suelo vaya tiene algo ha encontrado algo no veo que es es pequeño es un lugar muy rico para las zarigüeyas literalmente baja del árbol y encuentra algo de comer en el acto las zarigüeyas comen casi de todo roedores frutos serpientes lagartos es más de dieta general que especializada la zarigüeya es un buen comienzo pero hay aquí animales que se pasan la vida en los árboles por la noche para encontrarlos Gordon ha de seguir avanzando cerca del campamento base George sigue en busca de la estrella de los mini depredadores tiene en mente a un animal en particular la deino pislongripes o araña lanzadora de red durante el día se esconden pero al caer la noche se avalan de una estrategia de caza única un momento oh dios mío es la primera vez que veo esto lo que hace es que teje una pequeña red de seda que hace que se sostenga a continuación lo rodea de una seda azul especial distinta a la que segrega habitualmente y esa seda azul es muy elástica y cuando la presa se aproxima por abajo al verla con los enormes ojos que tiene en la fila trasera de la cabeza en una fracción de segundo estira las patas delanteras todo lo que puede y la lanza sobre su presa enredándola en la telaraña y todo esto sucede de forma muy rápida solo con los ojos apenas podrías ver nada solo algo borroso lo ideal sería filmarlo a cámara super lenta sería increíble como la mayoría de las arañas las lanzadoras de red tienen ocho ojos pero un par es enorme los biólogos creen que son especialmente sensibles permitiéndole a la araña detectar sus presas en la oscuridad para examinar tan increíble comportamiento de caza el propio George ha apelado a alguien de su equipo de cámaras Sophie Darlington Sophie instala su cámara de alta velocidad que ralentizará la acción 40 veces este comportamiento se ha visto en muy pocas ocasiones en el mundo salvaje con la cámara ahí fija poco más pueden hacer aparte de esperar esto es algo que siempre he querido ver tener la oportunidad de verlo de primera mano en la selva es algo que merece la pena ok aquí 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 vamos Hasta que no se ralenticen las imágenes, no verán si Sophie ha captado la captura mortal. ¡Ajá! ¡Eso es fantástico! Es absolutamente fantástico. Así que no es solo la visita, es la cerapeuta del cricket que corta uno de los disagreementes. ¿Eso fue el trigger? Sí. George puede ver por primera vez que las arañas lanzadoras de red son muy sofisticadas. se valen de múltiples sentidos para capturar a su presa en la oscuridad. Bryson ha seguido el río hacia el interior hasta una zona pantanosa. Hay algo nadando justo alrededor del bote. Bueno, parece que está subiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me cago en la p***! Deja que saque la cámara. Por desgracia, la cámara necesita luz para hacer fotos. Usaré mi linterna para iluminarlo y me aseguro de que esté encendida. Eso es. ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Jolín, es enorme! Es un tiburón toro, fíjate. Los tiburones toro han evolucionado para sobrevivir en agua dulce. Eso les permite cazar en mitad del bosque donde abundan las presas. ¿Preparado? ¡Que viene! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Habéis visto? Así es como cazan exactamente los tiburones toro. Se acercan y antes de ir a por la presa la embisten. Cualquier cosa que quieran comer. Eso les ayuda a ver mejor de qué se trata. Los tiburones toro pueden pasarse cazando las 24 horas del día. Tienen los sentidos muy desarrollados para capturar a sus presas en ríos turbios, de modo que cazar de noche no les supone ningún problema. Tienen un sentido del olfato realmente bueno. Los tiburones huelen la sangre. Detectan una partícula entre un millón en el agua. También pueden percibir las cargas eléctricas, de modo que si hay un pez nadando alrededor, pueden detectar su campo eléctrico. También tienen una cosa muy chula, la franja lateral, que básicamente consiste en una porción de piel muy sensible arriba y abajo de sus costados y que pueden detectar cualquier movimiento que se produzca en sus proximidades. Así que pueden percibir a un pez que esté nadando a varios metros. Es un poco como cuando pasa a tu lado un camión grande y te desplaza. Eso siente el tiburón cuando nada alrededor de sus presas. Estos tiburones toro se alimentan de peces, de crías de cocodrilo y de tortugas de río. Incluso pueden cazar a tapires cuando nadan por el río. Vaya, ha sido increíble. Ver a los tiburones en un río por la noche... Yo es la primera vez que lo veo. En su búsqueda de animales nocturnos, el equipo ha de trabajar durante toda la noche. Se trata de un horario poco natural para que los humanos permanezcan despiertos y este castigo de horario empieza a pasar factura. En la playa, Justine se ha pasado tres noches sin dormir con sus labores de vigilancia. Mi cerebro me lo dice. Mi cuerpo necesita dormir. Para filmar a los jaguares en la oscuridad, debe permanecer despierta. Valdrá la pena. Valdrá la pena. No dejo de repetírmelo. Algo acabará por ocurrir. Aparecerá la silueta brillante de un jaguar. Justo en medio de la pantalla y estaré despierta. Eso seguro. ¿Qué es eso? Ahí hay algo. Sí. Sí, sí, sí. Es un jaguar. Es un jaguar. No me lo puedo creer. Viene justo para acá. Bien. Va para la playa. Ver a un jaguar al descubierto es algo casi inaudito. Es una de las primeras oportunidades para observar su comportamiento por la noche. Esto es lo más cerca que he estado nunca de un jaguar. Hay una tortuga justo delante de él. La cogerá. Acaba de pasarla de largo. Las tortugas son presa fácil en esta playa. Pero este enorme macho no ha salido de caza. Le interesa cierto olor de la arena. El olor es una manera muy importante de comunicarse en la oscuridad. Los jaguares tienen glándulas que frotan contra el suelo y los árboles. Así marcan su territorio. Empiezo a ver todo tipo de comportamientos que no esperaba presenciar. Hay quien me ha dicho que jamás filmaría un jaguar, salvo con una cámara remota. Pero aquí estoy, con un jaguar a menos de 20 metros. Hay otro más. Hay dos. No me lo puedo creer. Dos. Esto es mágico. Es más de lo que jamás podría haber augurado. Parecen un macho y una hembra. Verlos juntos es algo casi inaudito. Los jaguares, por lo general, son solitarios y muy territoriales. Solo se reúnen para aparearse. Justine está presenciando el momento íntimo en que estos dos ejemplares se unen para procrear. Es una experiencia maravillosa. Por fin vamos a ser testigos de su comportamiento nocturno, como nunca antes había sido posible. Llega el fin de una noche triunfal. George deja el campamento base. Ha visto a su depredador nocturno por excelencia en acción. Su próxima ubicación se halla a 2.500 kilómetros, en una de las regiones más remotas de Venezuela. Se dispone a explorar el sistema de cuevas recientemente descubierto. Un lugar en perpetua oscuridad. George quiere averiguar qué extraños animales se han desarrollado aquí, en un entorno aislado y sin luz. Esta gruta ha permanecido sin explorar durante tanto tiempo, porque su entrada se halla a cientos de metros en lo alto de una escarpada montaña. George será el primer biólogo en pisarlo. Dentro de estos enormes peñascos hay grutas y cavernas que se han formado por la erosión de la lluvia a lo largo de milenios. Y en su interior hay animales que no han visto la luz solar desde que dichas grutas se formaron. Estoy deseando ver qué hay allí dentro. George va a unirse a un grupo internacional de exploradores. Descubrieron la cueva en 2009 y regresan por primera vez. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ahora sí que dependemos de nosotros mismos. En fin, es un lugar de lo más siniestro que he visto nunca. Mañana dará comienzo la exploración de la gruta. Penetrarán cinco kilómetros bajo tierra, a lugares donde no ha llegado la luz en millones de años. A medida que la oscuridad se apodera de la playa donde se encuentra Justine, esta se apresura para montar un nuevo escondrijo a ras del suelo por donde los jaguares entraron en la selva la pasada noche. Quiere sacar planos más cercanos de los jaguares, pero es una estrategia arriesgada. Es más temerario bajar de la torre donde mi olor permanecía en el aire de forma más discreta y permanecer aquí abajo, en medio de todo. Es un paso enorme y el jaguar podría irse. ¿Sabéis qué os digo? Que no, que no vuelva al bosque. En las ruinas mayas, un extraño sonido entre los árboles ha captado la atención de Gordon. Parece poco juicioso dirigirse hacia un animal que emite estos sonidos, pero, ¿sabes? Es increíble, qué sonido más espeluznante. Si no supiera lo que es, probablemente saldría corriendo a toda leche en sentido contrario. Son monos aulladores. Los monos aulladores son animales diurnos. Deberían estar durmiendo. Algo ha debido perturbarles. Menudo sonido más increíble. Ya está. Ya te tengo. Los monos aulladores son unos de los animales más ruidosos del planeta. Y sería estupendo si este estuviera llamando a otros. Qué típico. Con tanto ruido y el único mono aullador que consigo ver realmente no está haciendo ninguna llamada. Los monos aulladores no se pueden mover libremente por los árboles al oscurecer. Su visión nocturna es casi tan mala como la nuestra. Así que utilizan su llamada tan distintiva para espantar a los animales nocturnos que entran en su territorio en busca de alimento. Pero ahí fuera, hay alguien más. ¿Dónde estás? Vamos allá. Justo en el centro. Qué bonito, mirad eso. Es un kinkajú, también llamado oso de la miel. El kinkajú está especializado en árboles y también en la oscuridad. Yo incluso me atrevería a afirmar que los kinkajúes odian la luz. Se meten en los huecos más profundos de los árboles que logran encontrar y se pasan allí todo el día. Y no hay razón que mueva al kinkajú a plantearse siquiera salir durante el día. Encuentra todo cuanto necesita después de oscurecer. Los kinkajúes salen de noche cuando hay poca competencia por la comida. Todo su sistema biológico está preparado para la vida nocturna en los árboles. Ojos grandes que le ayudan a ver con poca luz. Ahora bien, su sentido más relevante es el olfato que utilizan para orientarse en la noche cerrada. Dispone de glándulas olfatorias en la cara y una amplia porción de su panza que pueden usar para dejar un rastro permanente de olor en el árbol. Su rastro oloroso marca todas las rutas que toman, de manera que nunca se pierden en la oscuridad. ¿Sabes qué está haciendo? Parece que está alivando la humedad de las hojas. Así pues, este animal no tiene razón alguna para bajar al suelo. Para un kinkajú la tierra simplemente significa peligro. Mirad eso. Está colgando totalmente boca abajo. Algo que le es posible solo gracias a su enorme cola prensil. Se puede ver lo flexible que es. Pues imaginaos cómo será coger fruta en estas ramas larguiruchas. Hace falta poder estirarse y contonearse. El kinkajú lo puede hacer con mucha facilidad. Parece de goma. Ver esto es todo un privilegio, la verdad. Lo que estamos observando es el resultado de millones de años de evolución. La noche y el entorno han conformado un animal que se ha convertido en todo un experto. Se ha ganado a pulso su apodo de merodeador nocturno. En su escondrijo de la playa, Justín pasa su primera noche a nivel del suelo. Está sola, en la oscuridad, con el mayor felino de las Américas al acecho. Ahí se ve una motita. Y promete. Puede que sea un jaguar, aunque es difícil distinguirlo. Es solo un destello de luz que se mueve más rápido de lo que haría una tortuga. Cuesta ver algo a través de esto. Venga, hombre. ¿A dónde te has ido? La verdad es que estoy muy nerviosa, pensando en que puede aparecer un jaguar en la playa, frente a mí. Estoy aquí sentada en un escondite hecho con alfileres. No me había parado a pensarlo realmente hasta ahora. O sea, ¿y si decide venir hacia mí y acercarse? ¿Qué hago? ¿Quedarme sentada y sin hacer ruido? No lo sé. Parece que hay un jaguar. Sin duda, hay un jaguar. Está recorriendo el límite del bosque. Es un macho de nuevo. Impregnando su aroma. Sin duda está marcándolo con su aroma. Sigue acercándose. Si sigue por ese camino, va a atravesar mi escondite. Con suerte tirará para la playa en un minuto. ¿Por qué no te bajas a la playa? No. No. Va a seguir esta trayectoria. Se está acercando un poquito ahora. Oh, no. Está justo de cara a mí. Venga, vamos, párate. No. Viene derecho hacia mí. No. No me lo puedo creer. Se ha ido. Pensaba que se detendría fuera del escondite. Y estaba tan cerca que se desenfocó. Solo he alcanzado a verle de un poco más lejos. Es que no me lo creo. Pensé que sería su cena. Ya estaba viendo cómo destrozaría la tienda a zarpazos. Dios. Estoy a punto de perder los nervios. Bueno, ya ha amanecido y voy a verlo cerca. La tienda que estuvo anoche el jaguar. Madre mía de mi vida. Mirad eso. Ahí está mi escondite y las huellas están literalmente ahí. Pasó de largo. Vamos que estirando el brazo podría haberle acariciado el lomo al pasar. Al ver estas huellas me viene a la cabeza que ayer el corazón se me salía del pecho. Pero ahora me siento extrañamente relajada. Siento que he vivido una experiencia íntima con este jaguar salvaje. El equipo se adentró en la oscuridad para desvelar la vida secreta de criaturas altamente especializadas. Han presenciado adaptaciones increíbles. Estrategias ingeniosas. Sentidos superdesarrollados. Sofisticadas adaptaciones que permiten que los animales prosperen en un mundo sin luz. Y no han hecho más que empezar. En el próximo episodio el equipo se dirige al corazón de Sudamérica. Gordon sigue el rastro de una extraña criatura nocturna. Cuidado que es rarito. En el Amazonas la camarógrafa Sophie se ve cara a cara con el único mono nocturno del mundo. Es extraordinario. Como salta como si nada por los árboles. Es increíble. Y a más de un kilómetro bajo tierra, George hace el descubrimiento de su vida. ¡Oh, Dios mío! Esta selva está repleta de animales. La mayoría de ellos nocturnos. El equipo hará un seguimiento para revelar sus secretos de supervivencia en la oscuridad. El campamento base es una remota estación de investigación en pleno corazón de la selva tropical. Para trabajar de noche, el equipo al completo deberá darle la vuelta a sus horarios biológicos y dormir con el calor del día. Estamos un poquito preocupados porque hace tanto calor que no sé cómo vamos a conciliar el sueño empapados en sudor. Yo me he bebido dos litros de agua durante los últimos 20 minutos, así que va a ser todo un reto conseguir dormir lo suficiente. Antes de que caiga la primera noche, los miembros de la expedición principal procuran descansar o preparan el equipamiento. Otro miembro del equipo se ha puesto rumbo al norte para apostarse en una remota franja de la costa. Justine Evans es la mejor camarógrafa del mundo especializada en filmación nocturna. Ha venido para investigar avistamientos de jaguares. Los guardas forestales han captado imágenes de un jaguar con cámaras a distancia en las proximidades de la playa y han visto sus huellas en la arena. Estos esquivos grandes felinos actúan bajo el manto de la oscuridad, cuando sus agudos sentidos les dan ventaja sobre su presa. Cuando la noche se cierne sobre el planeta y el mundo iluminado por la luz del día con que estamos familiarizados se sume en la oscuridad, extrañas criaturas empiezan a despertar. Es entonces cuando la mayoría de los animales están activos. Pero el espectáculo de sus vidas nocturnas se esconde a nuestros ojos. Se trata de animales especializados, adaptados todos ellos a la oscuridad. Es un mundo del que apenas sabemos nada. Un equipo dotado de cámaras especializadas viaja a los rincones más remotos de Centroamérica y Sudamérica. Increíble. Para desvelar la vida secreta de los animales. Al caer la noche. Mira eso. Es un viaje hacia lo desconocido. Es pobre. Eso de ahí podría matarte. Me cago en la... ¿Qué ha sido eso? No debería estar aquí solo. Centroamérica y Sudamérica cuentan con algunos de los hábitats más ricos sobre la faz de la Tierra. Desde las selvas tropicales del norte hasta las montañas de nieves perpetuas del sur. Durante más de seis meses, un equipo de biólogos y cineastas buscarán y filmarán las criaturas nocturnas que hay aquí. ¿Por qué son tantos los animales que salen de noche? ¿Cómo pueden desenvolverse en total oscuridad? La expedición inspeccionará el continente de un extremo a otro. Mas su periplo comienza aquí, en Centroamérica. El doctor George McGavin dirige la expedición. Muy poca gente ha salido de noche por esta zona del mundo. Así que no estoy muy seguro de lo que voy a encontrarme. Se han provisto de un montón de equipamiento especializado para grabar por la noche. Bueno, la verdad es que eso de ahí no es todo. Aún falta más por llegar. Es increíble la cantidad de cosas que hay. Pero se usará todo, absolutamente todo. George fue biólogo en la Universidad de Oxford y es un entomólogo de reconocido prestigio internacional. Investigará cómo diminutos depredadores cazan por la noche. Me interesan especialmente los cazadores especializados que actúan después de anochecer y que gozan de un sorprendente abanico de técnicas para cazar a su presa. Bryson Waring está especializado en criaturas nocturnas de mayor tamaño. Descubrirá cómo se comportan en la más absoluta oscuridad. Centroamérica está repleta de animales de gran tamaño y he venido a observar cuáles de ellos salen de noche y a qué se dedican. Los jaguares apenas abandonan el espesor de la jungla. Esta es una de las pocas oportunidades para observar su comportamiento natural y descubrir por qué visitan esta playa por la noche. Justine se ha construido un refugio a cuatro metros de altura que la mantendrá oculta y alejará su olor del ras del suelo. No quiero hacerme demasiadas ilusiones porque puede que nos pasemos dos semanas aquí sin conseguir nada, pero me entusiasma la idea de llegar a ver uno aquí frente a mí. Eso sería un sueño. De momento, Justine debe instalarse y esperar. Según va desvaneciéndose la luz del día en la selva, el resto del equipo parte hacia su primera noche de exploración. Hay algo ahí. Es un mono araña. Está justo ahí arriba. Aprovechando la última media hora de sol para conseguir comida extra. Y entonces se producirá el cambio de turno. Estamos intentando revelar los secretos de la noche y descubrir qué hacen realmente en un momento en el que nunca estamos levantados, pues solemos estar durmiendo. El equipo utilizará dos tecnologías especializadas en visión nocturna. Las cámaras de imagen térmica detectan el calor, haciendo que sea muy sencillo detectar a los animales de sangre caliente en la oscuridad. Y las cámaras de infrarrojos registrarán un espectro de luz invisible a los ojos de los animales. El equipo podrá seguir a las criaturas nocturnas sin molestarlas y así ver cómo sobreviven en un mundo en el que sin tecnología el hombre no tendría nada que hacer. Cerca del campamento base, Bryson y un barquero local se disponen a subir corriente arriba un río que atraviesa el bosque. Mi barca es de lo más inestable que hay. Consiste básicamente en una canoa con mi equipo y un motor detrás de manera que si chocamos con cualquier cosilla o si hay demasiado oleaje volcaremos y caeremos al agua. Bryson está buscando animales nocturnos de gran tamaño. Valiéndose del río puede abarcar mayor territorio y explorar el corazón de la selva. Al escrutar la orilla con una cámara térmica enseguida detecta una fuente de calor de tamaño enorme. ¿Te lo esperabas? ¿Qué es?